Ayer convocamos Consejo Municipal Escolar de carácter extraordinario para tratar solamente un punto enero del día que era una propuesta de resolución que ha hecho la Consejería de Educación por la que plantea en base al número de alumnos que tienen diferentes aulas en el Colegio Público Pintor Camarón, de que si eso no hay ninguna solución que realmente incremente la matrícula, por ejemplo que lleguen a 60, pues se suprimiría una aula en infantil y otra aula en primaria. Esa es una, digamos, sería lo realmente sustancioso. Al suprimir estas dos aulas se suprimiría también una plaza de una profesora, profesora de una terapeuta, que es la que por el número de aulas y de niños, pues está ligada a esa plaza. El planteamiento nos encontramos idénticamente igual que el año pasado. O sea, no ha cambiado nada. Estamos en una situación que el año pasado ya estaba esta matrícula. Lo que ocurre es que no solamente se puede suprimir una aula porque no llega a 60 para que hayan 3, porque tiene que haber un mínimo de 20 alumnos, sino que hay otras variables que las que se alegan para que no se supriman. Fundamentalmente que, por ejemplo, en infantil, pues se necesitan 2 metros cuadrados por niño para poderlos tener dentro del ratio de espacio. Si reagrupamos de 3, pasamos a 2, nos faltan metros cuadrados en la aula para poderlos tener. Por lo tanto, esta es una de las alegaciones que se presentan para decir que, bueno, que en esta situación nos encontramos, obviamente, que sí que hay pocos niños, pero que no pueden estar en una aula que es pequeña. En la de primaria, que no tenemos este problema, sí que hay otro problema, porque ahí se reduce a metro y medio por niño, ni a no estar en dos metros, y caben perfectamente, pero también la ley lo que viene a decir es que tiene que haber dos puertas de seguridad cuando hay una cantidad que esté rondando, porque estaríamos hablando de aulas, con 27, 28 alumnos. Entonces estaríamos rondando esos 30, donde a partir de ahí de una cantidad, pero que son 22 o 23 alumnos, se piden que hayan dos puertas de emergencia. Entonces las aulas no las tienen, y por lo tanto, bueno, esto también se alegó el año pasado, y en base a estas alegaciones se mantuvieron las aulas. Lo que juro es que es cierto que la Consellería, con el reglo al ratio que hay, pues tiene que hacer su propuesta. Por lo tanto, cuando tú haces las alegaciones y le demuestras que realmente, por ejemplo, también hay una propuesta, que no la tratamos aquí porque se ha dado ya de antemano de oficio que no se va a suprimir, que en sexto de primaria también no se llega al número exigido, pero ya con la matrícula que ya hay ahora, que son con niños que repiten porque tienen problemas de carácter, digamos, social, por poner una palabra, o porque son repetidores, bueno, ya se va a superar ese número. O sea, eso ya existe, pero claro, en el número, cuando hizo la propuesta a la Consellería, estamos hablando de supresión de una de infantil y dos de primaria. Después de ver ya que realmente con la matrícula que hay, ahí en el propio inspector decía que esa está garantizada. Por eso no la ponemos aquí, aunque en la realidad, en lo que se ha dicho, o sea, comento por ahí, es la supresión de dos de primaria y una de infantil. Pero volvemos a decir, la de sexto de primaria prácticamente está garantizada y no vamos a tener que pelear por ella. Consejo Escolar Municipal lo que hizo fue oír en primer lugar la versión de la administración, que estuvo el inspector, y luego la versión de la directora del colegio Pintor Camarón, para contrarrestar opiniones. En base a ello, bueno, pues se sometió a votación. El único voto en contra, obviamente, era el representante de la administración y no hubo ningún otro voto en contra. Se aprobó por mayoría de todos los asistentes el presentar alegaciones y el solicitar a la Consellería que no suprima ninguna de estas dos ángeles. Y a la vez la plaza esta que estamos comentando de la profesora, de la terapeuta. Aquí, tanto la Concejalía de Educación como el alcalde, hicimos nuestra la petición y quedamos con todos los representantes, que ahí están representantes de sindicatos, de todos los colegios de ese borde, con los directores o profesores. Están también representados las rampas y está representado todo lo que es la familia educativa. Lo que hicimos, igual que el año pasado, es hacer nuestras, como ayuntamiento, estas reivindicaciones y, en concreto, tanto María Luisa como yo, serán los que nos desplacemos, además de que se mande dentro del plazo, porque antes del día 12 de este mes, tiene que estar ya en la Consellería estas agregaciones. Hoy se han mandado y, por lo tanto, ya se han adelantado por fax. Y ahora se habrá por correo ordinario y tiempo suficiente para que esté antes del día 12. A partir de ahí, pues nosotros, cuando llegue el momento, iniciaremos las conversaciones necesarias para hacer ver a la Administración, concretamente a la Dirección General de Centros, que la situación es la misma que había el año pasado y que no entenderíamos que hubiera una variación de criterio o de opinión cuando ya lo que le está aplicando son las nuevas normativas, el nuevo decreto de ratios y la legislación que hay. O sea, por lo tanto, lo nuevo que estamos pidiendo es lo mismo que se pidió el año pasado, que se mantenga en base a las mismas circunstancias. Nosotros esperamos contar con la sensibilidad de la Consellería y esperemos que no se suprima ninguna de esas dos aulas, porque ya decimos que esa otra tercera, ayer el propio inspector la daba por San Martín. Y bueno, pues esto es lo que hay. Una cosa, ¿y por qué Mercedes dijo cinco plazas? ¿Quién? Cinco profesores. Cinco profesores. No, cinco profesores porque realmente es... Interino. Sí, bueno, ella cuenta con otra cuestión que aún tiene que venir, pero que nosotros no somos capaces en este momento de aventurar. ¿Entiendes? Que es los nacimientos que hay, la matrícula que hay, pues que posiblemente cuando llegue a Infantil no sabemos si para el primero de Infantil habrá para dos o para tres aulas, porque la internadería baja mucho. Entonces, frente a los cerca de 80 que había, de tres años de nacimiento, este año que toca, pues hay poco más de 60, hay una pérdida de 20 alumnos. ¿Qué quiere decir? Que están en competencia, seminario, milagrosa y pintar camarón. O sea, puede ser que ocurra que no lleguen a eso y entonces ahí habrían dos personas más estas tres, cinco. Entonces, aquí se suprimirían esas tres, las tres clases más la terapeuta que se habían cuatro. Tampoco se llaman cinco que ella dice. ¿La terapeuta se unen con los alumnos que hayan? No, pero ella cuenta que como la consellería la da como perdida, porque anula dos aulas, ella cuenta las dos profesoras. Como fija la tendrían, pero la pedirían y se la darían, ¿eh? La pedirían, pero con horario... Sí, bueno, aquí lo que pasa es lo siguiente, a ver, en la plaza de terapeuta lo que hay es que hay una profesora que está, digamos, como personal de plantilla en el coloquio pintar camarón. Entonces, no quiere decir que se perdería el servicio, sino que el servicio se adaptaría al número de alumnos. O sea, si tú pierdes aulas y pierdes horario, quiere decir que a lo mejor si la tienes una terapeuta para cinco días, la perdería para cinco días y te darían una para tres o para cuatro días. O sea, el servicio para los que se queda se mantendría. Lo que no mantendría sería el servicio que tienes ahora porque has perdido clases. Yo, en principio, bueno, partimos de que yo espero y estoy confiado en que no es su primer día. Efectivamente, ¿si deberías pegar algún teléfono? No, bueno, la gestión que tenemos que hacer es cosa nuestra, ¿entiendes? Pero yo estoy confiado por una razón. Si fuera el año pasado, no porque era nuevo, porque era nuevo en este tipo de cosas, esta situación, porque se aplicaba un decreto con la disminución de la ratio. Entonces, no sabemos cómo se iba a comportar la administración en esta situación. Pero si en el año complejo, el año donde se plantaron los fundamentos o las bilictrices, admitieron las alegaciones de que, en efecto, una uva en la de infantil con los niños falta espacio para mobiliario y para la maestra. O sea, con el método clara, así no, este año que es lo mismo, hay que entender que estamos en la misma situación. No tienen por qué decir que van a forzar esa cuestión. Si en la otra falta una realidad de emergencia y sigue faltando, pues entendemos que se va a mantener tal cual. ¿Por qué no? Porque en el año pasado, con las mismas alegaciones, resolvieron lo que estamos previniendo que va a pasar. Sí, pero habría más dinero. ¿Eh? Había más dinero, ¿eh? No, el año pasado, no, el año pasado fue el año duro, fue el año de los recortes. Este año, bueno, pues ahí va, vamos a ver. En principio nosotros estamos confiados por esa situación y vamos a reclamar y vamos a trabajar por esa línea. A partir de, ningún otro colegio ni instituto tiene ninguna previsión de nada. Porque hay estudios en los dos directores de los dos institutos y no tienen ninguna previsión de recorte de ninguna índole. Los concertados tampoco tienen ninguna previsión. Y en este momento el único problema que tiene aquí, Seborbe, es la propuesta de supresión de los alumnos. Y el consejo municipal, este son los institutos, colegios concertados y tal, y ahí como ayuntamiento estás. Tú que eres el presidente y la concejal de educación. Y la concejal de cultura que hace esa fecha. Ah, vale. Que nunca votamos y ayer votamos. Ah, vosotros no votáis. No, nosotros nunca, bueno, tenemos derecho a voto. Ya, ya. Pero como son cuestiones donde se dilucidan intereses de colegios, y tal y cual nosotros nunca votamos porque tener votos podemos en un momento dado cambiar la forma. Ya, la balanza. Nosotros siempre estamos allí con derecho a voto, pero siempre, nosotros siempre es extensión. Pero ayer ya anunciamos que íbamos a votar afirmativamente en favor de presentar las elecciones.